Pero vamos, 20 centros educativos privados listos para retornar a clases semipresenciales en Francisco Morazán. Privados. Desautorizando los gubernamentales hasta que se encuentren condiciones que no pudieron ser atendidas luego de más de un año que estuvieron desocupados. Nirvana Velázquez conversa con Arnaldo Bueso, titular de educación. Vamos, adelante compañeros. Muchas gracias compañeros, con el ministro de educación Arnaldo Bueso. Y es que a través de HCH hemos presentado algunos recorridos de instituciones privadas que son las que estarán autorizadas en Francisco Morazán para un retorno siempre y cuando lleguen o llenen las expectativas. Ministro, más o menos solo en Francisco Morazán, ¿cuántos serían los centros educativos? Sí, gracias Nirvana, alrededor de unos 20 que han solicitado la autorización y que deben de reunir los requisitos que nosotros ya establecimos con mucha contundencia. Yo quiero aclarar, las escuelas no gubernamentales forman parte del sistema, del sistema educativo. No podemos solamente hablar y pretender impulsar la educación con el sistema gubernamental. Para mí es muy importante que las escuelas no gubernamentales estén preparadas y tengan las condiciones para también hacer su reapertura. Evidentemente, estos centros educativos no gubernamentales pueden hacerlo más rápido que los gubernamentales. Y no se trata de estar comparando los privados con los gubernamentales, ni mucho menos. Se trata de mostrar el nivel de preparación que los centros privados tienen en este momento para hacer la reapertura. En el caso de los gubernamentales, en el distrito central no se ha programado abrir. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de condiciones. La infraestructura escolar, hay muchos centros dañados. Entonces, ¿dónde vamos a abrir los gubernamentales? En esos municipios del país donde el índice del contagio del COVID es bajo. Donde la infraestructura esté en buen estado. Es imposible pensar que vamos a abrir clases en una escuela mala. Ministro, pero muchos criticarán y dirán, pero tuvieron más de un año para reparar las condiciones de los centros educativos públicos de la capital. ¿Por qué no lo hicieron? Porque estamos desde hace más de un año trabajando en todos esos centros que fueron dañados por Eta y Ota, que fueron más de 700. Reconstruir un centro educativo no se logra en una semana. Hay centros educativos que desaparecieron por completo y tenemos que construirlos y ubicarlos en otras zonas más seguras. No es fácil. La inversión para recuperar un centro es de un millón hasta 10 millones de lempiras. Y tenemos 1,126 centros que reparar. Se están reparando 226 en este momento que iniciaron el año pasado, Nirvana. Y hay 100 que están reparándose ahorita y esperamos llegar a 1,126. Pero esto no se logra de la noche a la mañana. Y si esperamos tener los centros educativos reparados para ir a clases, pues no regresaríamos. Vamos a regresar a clases en los centros educativos que están en buenas condiciones, que tenemos muchos también. Ahora, ¿qué pasará entonces con los centros educativos de Francisco Morazán, que están en malas condiciones? ¿Cuándo se van reparados para que ellos también puedan retornar? Es correcto. Eso está planificado. Y en cuanto estén los fondos habilitados, ya el ministro de CEDECOAS habló y mencionó que los fondos están llegando. Y entonces, poco a poco se van habilitando. Él va a anunciar la próxima semana seguramente el inicio de la operación de muchos de estos centros. Otros los fuimos a ver contigo, que ya están reparándose. Y es un proceso que va a ser lento, pero que tenemos que ir avanzando. Francisco Morazán, el distrito central principalmente, difícilmente vamos a abrir clases en los centros gubernamentales por las condiciones de contagio COVID que hay. Bien, muchas gracias. El ministro de Educación, Arnaldo Hueso, refiriéndose al tema del retorno a clases. Ya escuchó usted, los no gubernamentales no estarán momentáneamente retornando hasta que no se tengan las condiciones. Entre tanto, los privados, que ya hemos mostrado parte de ellos, pues ellos prácticamente estarían ya listos a partir de septiembre, cuando ya tengan sus maestros la segunda dosis, porque en la mayoría están reportando hasta un 85% de personal vacunado. En cámaras de Alejandro Fiayos, les informó Nirvana Velásquez. Gracias. Gracias. Gracias.